¡Aaaaaaah! Por una joven que amaba A las doce de la noche llegaron unos amigos para invitarle a un fandango A las orillas del río Su madre se lo decía, hijo de mi corazón, ese fandango no vaya Cuídate de una traición No llores madre querida que me atormenta tu llanto voy a bailar con la joven ¿Qué sabes que quiero tanto? Botaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada donde señaba la joven Que Lucio tanto adoraba Le invitaron una copa, Lucio no quiso aceptar, se hicieron ya de palabras Para salir a pelear Seis puñadas le dieron de la espalda al corazón, como le dijo su madre Cuídate de una traición Después que ya lo mataron echó sangre por la boca no es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Por una joven que amaba Cuando a uno le toca con el caballo En el caballo de la caballo